Por día en materia civil, la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos realiza 30 mediaciones. Cuenta con 10 mediadores y 10 salas dispuestas a ayudar a los nicaragüenses. La mediación es un derecho humano y nosotros le estamos permitiendo al Poder Judicial, a través de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, que usted acceda a ese derecho humano, que usted solucione su conflicto sin judicializarlo. Recordemos que la mediación tiene una serie de ventajas. Primeramente, el servicio que presta Dirac es gratuito porque es un servicio público. Segundo, es un servicio que es rápido. La mediación, lo que es el proceso en sí de mediación, el proceso de comunicación y diálogo, tiene un promedio de dos horas. Asimismo, cuentan con centros acreditados para la mediación que tienen un costo económico. Son organizaciones que se han formado conforme a la ley 540, que es la ley de mediación y arbitraje. Son instituciones que están facultadas o acreditadas por la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos para prestar el servicio de mediación a la población, al igual que lo está haciendo Dirac vía servicio público. No obstante, es importante aclarar que los centros de mediación sí tienen una tarifa que, digamos, cobrar a sus usuarios, ¿no? Es una tarifa moderada. Los acuerdos de mediación que se realizan en estos centros jurídicos tienen los mismos efectos legales que un juicio y serán reconocidos por los órganos judiciales. Margin Pozo, NotiVoz.